Y las palmas en la total, palmas arriba Y las palmas en la total, eh, escuchá Buenas noches, arrancamos con el show en vivo de Jorge Alcorte Aquí en Noche de Show, cante con nosotros, dice Quiero saber, como hacer que tu te piques en mi Si yo estoy enamorado, quiero saber Que tiene el que no tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Y donde están las palmas arriba Y que paso de las palmas en alto En sus casas las palmas, las palmas, las palmas, dale Reto va desde Paraguay Porque al corte en vivo Para todo el país Sube, sube Seguimos A ver Ella, toda mi hija me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo Y lo canta muy fuerte Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada solo con triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera saber por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Que te sé creer No puedo aceptar Que tú desde toda mi fidelidad Y ahora me crees que yo a ti te amo Eso no es Una vez más Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada solo con triste pasado Te amo, te amo, te amo Dale Junior Vamos a bailar Con las manos arriba Y la abuelcita, la abuelcita, la abuelcita Dale Restumba Desde Paraguay La cumple al corte en vivo En sus casonales Una más Clásico de clásicos Perdona usted que está aquí desde tan temprano Pero es que necesito hablar con alguien Mi pena contarle de esa hogar me resulta que Me enamoré de una hermosa mujer Y todo le entregué Por ella hasta dejé lo que antes tenía Y para que escucha un beso de lo que pasó Fue a ser hace unas horas Creyendo que estaba sola ¿Qué se escucha? Con la botella arriba Voy a gritar que yo te olvide ¿Cómo así? Que yo me liberé Que yo me liberé Que yo no me importa Te voy a prometerme Y no recúrdate Vamos a bailar Que no le caiga el baile Con las manos arriba Noche de show Y las palmas Y las palmas ¡Papá! ¡Papá! ¡En vivo! ¡Haciendo fiesta! ¡Buenos aplausos son para ustedes! ¡Gracias!